Hola, muy buenas y continuamos con el curso de Excel avanzado. En esta ocasión trabajaremos con lo que es las funciones contar.si y contar.si conjunto. Vamos a comenzar viendo el ejemplo. En este momento se nos ha presentado una columna con los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Estos están en desorden y además están duplicados. Algunos están más de alguna ocasión repetidos. Entonces vamos a utilizar lo que es la función contar.si. Lo primero que vamos a hacer para este ejercicio, vamos a colocar la palabra contar.si y vamos a darle tab para poder observar lo que es el tag de la función. Le vamos a dar un clic acá y vamos a revisar la ayuda de Excel. Veamos que la ayuda de Excel nos muestra que debemos de usar la función contar.si para contar el número de celdas que cumplan con un criterio. Esta es muy diferente a la función contar que vimos en cursos anteriores, ya que aquella contaba celdas que contuviesen números. En este caso, esta función devolverá la cantidad de valores que cumplan con la condición que nosotros le coloquemos. Entonces, acá hay algunos ejemplos que ustedes pueden revisar. Inclusive tenemos un video en el cual ustedes pueden revisar esto después de Excel 2016. Entonces, continuando con el ejercicio, vamos a seleccionar el rango con el que vamos a trabajar. Desde A1 hasta A18. Luego vamos a escribir punto y coma. Y ahora vamos a escribir ese criterio. ¿Cuál va a ser el criterio en este caso? En este caso queremos contar cuántas palabras miércoles aparecen en este rango de valores. Entonces vamos a escribir la palabra miércoles entre comillas porque es un texto y ahora cerramos paréntesis. Vamos a darle Enter. Y en este momento obtenemos la cantidad de palabras repetidas dentro de este rango de valores. Vamos a poner acá que buscamos miércoles. Ahora vamos a practicar buscando cuántas veces se repite sábado y cuántas se repite martes. Esto queda para que ustedes puedan ejercitar la función. Ahora vamos a pasar a la función contar.siConjunto. Vamos a hacer lo mismo. Contar.siConjunto y tag. Vamos a abrir en el tag la opción de ayuda de Excel. Muy bien, la ayuda de Excel nos dice que la función contar.si aplica criterios a las celdas de varios rangos y cuenta el número de veces que se cumplan todos los criterios. Entonces en este caso estaríamos hablando de que aplica cuando tenemos más de una columna. Contar.si, como lo vimos, se muestra con una columna. Pero en este contar.siConjunto puede tomar más de una columna. Veamos el ejemplo. Ya tenemos acá una respuesta de hombres. Vamos a hacer el de mujeres. En este caso nos pide el rango de criterios. Entonces vamos a tomar desde B2 hasta C16. Tomando en consideración también la columna de edad. Ahora vamos a poner un punto y coma. Y en este caso nos pide un criterio. Ese criterio lo vamos a tomar basado en que necesitamos. Si ya tuvimos el de hombres acá, vamos a colocar mujeres. En este caso, mujer. Vamos a cerrar el paréntesis y vamos a dar Enter. Nótese que ahora ya nos dio un resultado. El número 7 significa la cantidad de mujeres que se encuentran en este rango de valores. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y si revisamos el de hombres. Vemos la misma estructura. Solo que en el argumento. Que se está. O en el criterio que se está evaluando. Es que diga hombres. Y ahí nos dio como resultado 8. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y eso contabiliza los valores totales que tenemos acá. Concerviente a la cantidad de personas en este rango de valores. Eso sería todo. Nos veremos en la próxima clase. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.